Yo quiero besar tu boca y navegar por tu pelo Hacer el amor contigo y tocar el cielo, tocar el cielo Yo quiero beber tus aguas, tu cariño es lo que anhelo Gritando por los caminos, cuando te quiero, cuando te quiero Porque no muera la fantasía que al mirarte provocan solo por tu intención de seducirme Es que yo quiero besarte otra vez antes de irme ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque no muera la fantasía que al mirarte provocan solo por tu intención de seducirme Es que yo quiero besarte otra vez antes de irme ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No muera la fantasía que al mirarte provocan solo por tu intención de seducirme Hacer el amor contigo Hacer el amanecer o fuera la fantasía que me la gusta Tu boca linda, tu boca bella, tu boca El manángel que me daña de flores y de ilusión Tu boca es una mañana que es un poema de amor Es mi verano, tu boca quiero Tu boca linda, tu boca bella Tu boca, tu boca fruta prohibida, es como un sol Tu boca linda, tu boca bella, tu boca De mi amor, la esperanza me alimenta el corazón Tu boca linda, tu boca bella, tu boca Quiero que te pido porque mires en tus besos, yo te juro, no sé quién ser Boca linda, boca bella, boca